El Museo Nacional de Latakia acogió el carnaval Paseo por el Mundo, que arroja luz sobre las civilizaciones y culturas de 22 países de todo el orbe. Esta jornada cultural fue organizada por la Cámara Junior Internacional de Latakia en colaboración con los Departamentos Provinciales de Cultura, Antigüedades y Museos. Según Dalia Suleiman, jefa de la Junta Directiva de la referida Cámara, el festival busca promover los valores de paz y arroja luz sobre el patrimonio de los pueblos y su identidad cultural y también destaca las habilidades de la juventud siria. Según afirman los participantes, el carnaval transmite un mensaje de paz y amor y es una oportunidad para dar a conocer las costumbres y tradiciones de diversos pueblos del mundo. El Museo Nacional de Latakia